Tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Por eso no lo voy a olvidar. Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso muchos reclamos, Alfredo, que querían que utilizar el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos. Eso es antidemocrático. ¿Qué querían? De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido. Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento. Y lo tengo que decir porque nos ha costado mucho, mucho. Incluso ha costado vidas hacer valer la democracia en nuestro país. Y cuando hay gestos como los que he mencionado. ¡Gracias!